familia bienvenidos a un nuevo vídeo más después de haberse comido la sopita uno queda hasta contento porque está sonriendo y meando sólo quería enseñarles algo las placeres de la vida que uno no puede tener si no es en estos países en esta tierra prometida después de haberme comido ese gran sopón ya quedaste un poco alegre y también al mismo tiempo satisfecho lleno agradecido con el de arriba por los alimentos que nos provee pero lo que yo les quiero comentar es que si pues ahorita por el momento yo no quiero saber nada mucho porque quede bien lleno pero si yo quisiese un postre diría que a ver si lo logran ver por ahí por ahí están los coquitos de ahí los coquitos como se pueden ver sólo de subirse al palo agarrarlos me quedan tan lejos que sólo me cruzó el cerco la otra cosa se pueden ver los manguitos ahí sí creo que por aquí por aquí ahí están los manguitos ahí precisamente sólo de agarrar aquí de ras ras postre sano natural y orgánico que es lo más importante quisiera coquito de seguro por aquí estás 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 y le hace ras y agarra sus postrecitos para comérselo y todo pero debidamente de qué qué tan lleno que no tengo ganas pero al rato si se me dan las ganas sólo voy y subo y no hay ningún problema estos son los placeres más dichosos de la vida cuando uno está en aquellos países allá muchos podrán estar trabajando ahorita mi respeto para ellos que están dando el sustento de cada día pero aunque dejen de trabajar no van a tener estos placeres de la vida claro se puede ver ahí ras allá uno hay que ir prácticamente a las tiendas y a los qué diría yo los abastos para ir a comprarse un mango y al revés de los mangos no son tan orgánicos y carísimos y aquí pueden ver ahí están botados botados y la gente les vale rieta no come mango no hacen ni fresco de mango nada saludable saludable pues pero como cada cabeza es un mundo diferente y si que cada quien a su manera no entonces este yo si pienso disfrutar estas cositas ahorita ya vienen los señores por allá por allá oscuro vienen los señores aguajes por aquí están las mil frutas sembradas las frutas en frente de la casa en frente de la casa sólo me cruzo el cerco y ya estuvo no se olviden suscribirse no sean malos denle un like compartan para que las demás personas logren apreciar todas estas bellezas que se pueden observar aquí todo 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 lo que es parte del campo aquí no es tanto campo pero si hay parte de campo todavía entonces este a mí lo que me distrae son estas cositas rico rico los coquitos están que sólo dicen venía cortando suscríbanse denle un like compartan para que llegue esta esta información a los demás personas para que recuerde estamos en temporada de milpa aquí hay milpa y hay frijol ya está fumigado y todo y todo lo estamos esperando la bendición de dios que que siga creciendo para poderla abonar porque si no se abonan no crece salud y bendiciones cuídense mucho disfruten de las cosas pequeñas que son las que las hacen feliz a uno y siempre siempre sean felices